Falleció en las últimas horas en Tuluá el locutor y músico Mauricio Urán, quien había sufrido un accidente en su motocicleta. Urán, de 34 años de edad, era natural de El Cairo, en el norte del departamento, y es velado a esta hora aquí en Cali. Desde la capital del Valle, Nicolás Jiménez, Noticias Caracol.